Hola amigos de Pemex TV, bienvenido a nuestro resumen informativo de hoy 18 de abril, que les abre para ustedes Mayri Gómez. Toda la información que habrá a continuación también la podrá encontrar en nuestras redes sociales www.pemexv.com.v y nuestro Twitter, arroba TV Pemex. Comenzamos. Noticias Pemex TV Venta de baterías a San Cristóbal este jueves. El prefecto del municipio de San Cristóbal, Luis Osorio, informó que a partir de este jueves 21 de abril se retomará la venta de baterías a precio regulado en la Duncan. Destacó que no se permitirán nuevos listados ni intermediarios, pues se atenderán diariamente y por número de cédula a 100 personas por orden de llegada. Recordó que la batería tiene un costo de 17.000 bolívares, la cual deberá cancelarse mediante tarjeta de débito o crédito, pues no se está aceptando efectivo. Acotó el prefecto que las personas serán atendidas desde la siguiente manera, lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0. Inició censo de abastecimiento de comida en San Cristóbal. Así lo informó el vocero del Estado Mayor de Alimentación, Samuel López, de acuerdo a lo establecido por el ministro. Javier Tarazona exigió a la Contraloría investigar dónde están recursos invertidos por gobierno regional. El parque metropolitano, principal pulmón vegetal de la capital tachirense, se ha convertido en un punto en blanco de la inseguridad, del abandono y de la corrupción. Según denuncia realizada este domingo por el dirigente político de COPEI, Javier Tarazona, quien lamentó que el lugar sea una tierra de nadie, indicó que después de las 6 de la tarde el metropolitano parece una boca de lobos, un centro de condiciones de alto riesgo para quienes hacen vida deportiva y recreativa en el lugar, en vista de que hay tan solo dos o tres funcionarios para custodiar 17.5 hectáreas y todo el pulmón vegetal tiene tan solo dos o tres bombillos para iluminar a 2.000 o 3.000 atletas. Afirmó que aunque el gobierno regional invirtió montos millonarios en movimientos de tierra en demoler árboles, no lo hicieron en la reconstrucción de canchas, mantenimiento de piscinas, iluminados dos funcionarios de Poli Táchira por extorsión a comerciantes. El director de la Policía del Estado Táchira, Poli Táchira, Amador Torres, informó que dos funcionarios fueron detenidos y puestos a la orden de Fiscalía del Ministerio Público por el delito de extorsión a un comerciante en la entidad. Millones de litros dejaron de ingresar al Táchira desde enero. El diputado Gustavo Delgado denunció este lunes la grave situación que se vive en el Táchira con respecto al abastecimiento de combustible, sobre todo en el área metropolitana, donde contamos con 44 estaciones de servicio, y la disminución de enero-abril ha sido de tres viajes por mes. Casi 5 millones de litros de gasolina dejan de enviar al Estado Táchira, específicamente a la zona metropolitana. Si multiplicamos tres viajes por 44 estaciones de servicios, estamos hablando de 132 gándolas de combustible que dejan de ingresar mensualmente a la ciudad capitalina. Por esa razón es que los ciudadanos se han visto en la necesidad de tomar dos horas para poder abastecer. Agregó el diputado del Consejo Legislativo de Limpieza y Remoción de Material Recoso en Quebradas del Táchira, la Comisión de Asistencia Inmediata y Seguimiento de Emergencias, CAICE, efectúa trabajos en quebradas y puentes de San Cristóbal y municipios de la zona norte del Táchira, de manera preventiva previo a la entrada del periodo lluvioso en la entidad. Yesnardo Canal, presidente del Instituto Autónomo de Protección Civil Táchira, afirmó que la comisión ha tenido un avance de trabajos de tragados en distintos afluentes hídricos, principalmente en la ciudad de San Cristóbal, donde se ha tenido antecedentes importantes producto del incremento del caudal de quebradas y por ende afectación de viviendas. Con la ayuda de la maquinaria de la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor y de Corpointa, se han venido adelantando trabajos en quebradas como La Carora y La Negra, donde se removió material rocoso que supera los 3.160 metros cúbicos. El diputado Franklin Delgado aseguró que el pueblo no aguanta más y quiere la partida de Maduro. Ha sido muy lastimoso ver durante este megapuente decretado por Nicolás Maduro a miles y miles de personas haciendo interminables colas en abastos, supermercados y en todas partes del estado Táchira tratando de hacerse de algo de mercado para llevar a sus hogares a expensas de su propia salud. Porque lo único tranquilo en esta situación es el usurpador de Miraflores. ¿Qué tanto miedo le tiene al referéndum que no se sabe qué día celebrar para decretarlo como no laborable? Y así prolongar los lapsos de este mecanismo constitucional, sostiene el diputado de la Asamblea Nacional, Franklin Duarte. Siete años de revolución acabó con el sistema eléctrico nacional. Sin duda la situación eléctrica nacional es muy grave al ritmo de llevarnos lo que nos viene es un gran apagón nacional ante la falta de políticas de estado a nivel de alto gobierno, que por cierto no paran a anunciar con combos y platillos de inversiones durante diecisiete años. Pero en la actualidad ninguna de esas obras se ven por ninguna parte. Pero sí aparecen los millardos como invertidos en fabulosas vallas publicitarias a lo largo y ancho de nuestro país. Dijo el alcalde Ricardo Hernández, recordó el alcalde que durante el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez en Venezuela se nacionalizaron y expropiaron un número importante de empresas eléctricas que para ese entonces tenían un régimen de prestación de servicios de alta calidad. Desde entonces para acá el servicio se vino abajo y hoy en día vemos como esa política de expropiar todo lo que costó hace años construir es lo que tiene viviendo los venezolanos las navidades más extensas del planeta. La luz va y viene como los arbolitos. Zoraida Parra afirma que marcha de oposición es golpista e insurreccional. Para Zoraida Parra, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Táchira, la marcha convocada por la derecha tiene visos golpistas y el argumento utilizado es un parapeto que pretende enmascarar una nueva edición de la salida que encabezó el inefable Leopoldo previo a los hechos de la Guarimba. Esta marcha es insurreccional e insurgente, está fuera de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hay que cuidarse al pueblo venezolano de un puente yaguno de estos francotiradores que acabaron con vidas de hombres y mujeres que salieron a esa marcha promovida por la derecha, pero que no retornaron a sus hogares. Pueblo, hay que resistir, pero hay que defendernos, porque esta derecha no tiene parangón en materia de violencia y terroristas. No les importa con quién acabar, si entre ellos mismos salen los muertos o no. La información que usted acabó de ver también la puede encontrar en nuestro portal web www.pmercb.com.be y nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales www.pmercb.com.be Que le abro por ustedes, me digo, hasta mañana. Síguenos, arroba TV Pemex.